Queridos cuervos, trata la historia de una familia, de una familia humilde que le ofrecen venir a filmar un comercial a la casa entonces todos ellos están como ilusionados que van a salir de esa situación que está es como sus sueños, sus esperanzas se van a poder cumplir pero pasa un hecho que termina todo complicándose y volviendo de vuelta al punto cero de donde habían salido donde sus sueños y esperanzas se frustran la obra es de Dino Armas Dino Armas es un autor uruguayo que ha estrenado varias obras acá en el Uruguay la obra va por un estilo, es un grotesco muy bien creado con esos personajes característicos que le gusta a Dino Armas son 11 personajes que hay en escena son 11 actores, es un elenco numeroso que bueno, hoy en día elencos numerosos no hay muchos y bueno, acá pudimos lograr juntar a varios que son Cristina Cabrera, Daniel Plada Anthony Allen, Natali Joffe Emilio Meneses Costa, Roberto Hernández Mónica Serrano, Malú Techera, Fernando Lofiego Diego de Gregorio y Andrea Gandolfo Esta obra yo ya la había dirigido en el año 2015 en el Teatro Alianza no, no la adapté, la obra sí le dimos una impronta más moderna a la obra porque la obra, bueno, está escrita hace muchos años, en el año 90 la estrenó en la Comedia Nacional y yo ya la había hecho en el 2015 y bueno, ahora en esta versión la propuesta que llevamos es totalmente distinta estamos en una cosa más moderna por otro camino también los actores se propuso otra cosa que está bueno el trabajo que estamos haciendo y la estética es re moderna es un estilo casados con hijos un más sitcom, muy gazalla por ese lado vamos por el lado de la estética el título es Queridos Cuervos porque son cuervos la mayoría de los personajes actúan como cuervos cada uno busca su propio camino sin importarle lo que le pase al otro el título es Queridos Cuervos el título